¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Eh, go! Recorriendo por todo el Perú Supermix Desde el corazón de Huancayo Parate Y esto con la familia ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Vamos, arriba! ¡Y viene la familia! ¡Eso! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Eh, go! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, go! 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 ¡Vamos! ¡A la César y Hegelina! ¡Egelí es su matrimonio! ¡Y el cariño de la familia! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito ahí estamos! Y ahí están ya recepcionando los esposos César y Evelina en una noche inolvidable. Y aquí estamos con mucho cariño con lo mejor de la música y los éxitos porque esta mi orquesta es de Huancayo Super Mix para ti. ¡Gracias! ¡Esto! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito ahí estamos! ¡Con el cariño de siempre y la alegría! Hoy compartiendo con los esposos César y Evelines Ahí estamos, con mucho cariño Vamos arriba Orquesta Super Mix de Huampicayo Vamos arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos arriba! Ahí estamos, con la familia con mucho cariño Para todos nuestros grandes amigos, nuestra linda familia Para César y Evelina con mucho cariño En el día de su matrimonio Disfrutando con lo mejor De los éxitos Música Y esto es el estudio virtual Música Música ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahí! Con mucho cariño Para todos nuestros buenos amigos Toda esta linda y gran familia Y aquí estamos Con lo mejor de los éxitos Para bailar, para gozar Al estilo del centro del Perú Con tu orquesta, mi orquesta Supermix de Guantayo Música 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 Y ese cariño y el aprecio hacia César y Evelina En el día de su matrimonio Compartimos esa alegría tan inmensa que ellos están viviendo En el día de su matrimonio 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 Oiga, oiga, oiga Y ese cariño En el día de su matrimonio En el día de su matrimonio Oiga, oiga, oiga En el día de su matrimonio En el día de su matrimonio Y ese cariño En el día de su matrimonio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.